Visita oficial del primer ministro italiano Mario Monti a Japón. En Tokio, el excomisario europeo dijo que la zona del euro ha atravesado una enorme crisis, pero que casi ha terminado, gracias al pacto fiscal para frenar los desequilibrios entre los socios. Monti destacó el papel crucial de Japón en el panorama económico global y le instó a retomar su confianza en Italia, un país que se encuentra en un año de transformación, en el que espera consolide su situación financiera y ponga los cimientos para un crecimiento mayor. En este sentido, el primer ministro italiano destacó que su gobierno está concentrado en medidas para consolidar los presupuestos, reformar el sistema de pensiones o crear paquetes para liberalizar el mercado.